muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la mecánica de pacto de vida de clorinde y sigue guay porque de estado y porque no lo hago separar el vídeo número uno me da flojera número 2 todavía no salió información al 100% de una u otra solamente son conjeturas hasta que esté realmente ya en base su habilidad completa como fue el caso de arlequino que les hice el vídeo pues entonces ya les haré vídeo individual de cada una de ellas sobre todo de clorinde porque es un personaje que a mí me interesa muchísimo bien porque tengo en pantalla al inet en este caso porque hay una parte que quiero que entendamos sobre la habilidad de clorinde que vamos a hablar un poquito más bien vayamos rápidamente donde está la información y hablemos un poquito de ello bien lo tenemos en inglés por si alguien lo quiere leer en inglés luego hay gente que me dice no es que lo leíste mal que la chica de bueno pues aquí se los dejo en pantalla para que usted lo lea le pausa el vídeo y lo pueda leer bien vayamos a la parte donde nos habla en este caso de la 4.7 que va a venir nos dice que clorinde sostiene un arma pero en la traducción nos comenta que es una pistola vale en este caso una gun refiere a una pistola pero en la traducción se refiere a un arma vale en este caso recordemos que clorinde usa el si no más recuerdo dos minis dos mini pistolas de esas tipo valencianas vale de la era antigua que tiene un solo disparo vale pues en este caso probablemente tenga en la pistola y tenga a otra mano su arma con la cual va a realizar puñaladas esto de puñalada de situacional y suena a que cargar una daga pero no recordemos que en este caso también nos dice un poquito abajo para hacer para contextualizarlo lo siguiente voy a decir nos dice que cuando apretemos la e va a tener una una duración de esquivar y posteriormente al parecer va a volver a apretar la o eso interpreto yo va a aplicar las apuñaladas cuando apriete por segunda vez line va a tener un marco de invencibilidad y obviamente la e va a tener un daño más alto desde ahorita ya no está diciendo que probablemente se va a enfocar en la habilidad con lo cual pues probablemente también termine usando el set de campana es donde está más el daño bien independientemente de esto también nos comenta en este caso quiero antes de continuar a hablar de clorin de porque le puse al inet es porque eso de las apuñaladas y que va a ser invencible probablemente sea alguna especie de efecto tipo yelan o tipo linea donde hace efectivamente eso que acaba de hacer ahorita del net que pueda que haga unas puñaladas hacia adelante esto se debe y quiero aclararlo no me lo inventado estoy creyendo que esto debe ser así porque recordemos que estamos en la región de fontaine la región donde los caballeros de la alta sociedad utilizaban un tipo de espada muy específica que era muy delgada que es precisamente el caso de clorin de florentín florentino florete se llama el el arma vale con el cual pues bueno tienden a apuñalar por eso se entiende como apuñalación y no se escribe como espadas o precisamente porque era tan delgada la espada que en ese sentido pues probablemente termine haciendo una acción similar a este y termine estando invulnerable por unos segundos esto tampoco es para que ustedes escriben el chico de golpes pero pues si deja la opción de que bueno lo puedes usar para activar mientras te viene un golpe de daño complicado y puede hacer que en esos segundos vulnerabilidad pues puedes activar ese año es un detallito nada más de ahí nos comenta que no vamos a tener snapshot aquí dice no tome instantáneas pero bueno para aquellos que les gusta la otra palabra que no vamos a hacer snapshot recuerden que el snapshot es básicamente el ejemplo más sencillo cuando bennett pone la habilidad en el piso se acaba la última net y los bonos de bennett se quedan en tu personaje vale en ese sentido no lo va a hacer pocos personajes que como sean link que si pueden hacer ese tipo de situaciones pues en este caso no lo va a poder hacer nuestra personaje lo que sí está bien y nos comentan vale que me viene a la cuenta secundaria aquí no tengo niveles vale es que también va a tener una habilidad similar a la niveles como la de letargo le talega legatario de toda agua que básicamente va a potenciar todas las reacciones que tengan que ver con su reacción especial de ellos es decir en este caso las reacciones que hagan en consonancia o tengan cierta relación con agua en el caso de niveles pues le mejoran en este caso su daño en tres niveles pues en el caso de clorinde va a ser de tres niveles pero en este caso van a ser de acuerdo a las reacciones de electo electropidro electro crío electro agua etcétera electro dentro lo cual viene bastante bien para incrementar su daño nos comenta también que en la 101 en la enlace uno va a tener un 100% de probabilidad de un segundo ataque vale aquí la traducción pues no es tan buena porque lo traducimos por el google pues nos va a dar en este caso una chance de hacer un ataque adicional esto no es algo salido de normal ya lo hemos visto en otros personajes como amber que hace un ataque de cargado y salen con cierta continuación salen dos ataques así que tampoco es para alarmarse pero sí que sigue haciendo daño adicional para mejorar el personaje cada ataque normal va a terminar sacando ese ataque cada cierto porcentaje de que salga ese ataque bien esto para ataques normales lo cual también nos dice que el personaje va a ir a dps tipo para chicos lo cual va a estar pegando para estar frente al equipo con lo cual no es necesario que no lo digan pero ya nos están comentando que va a ser un dps y esto también como lo podemos reafirmar porque en su constelación número 2 va a traer algo de resistencia con lo cual esa resistencia va a permitir que esté pegando y no la tiren para atrás cuando le peguen ciertos enemigos que pegan bastante duro además de ello por aquí nos comenta un poquito más que va a utilizar en el apartado de la e va a utilizar en parte de esa activación va a obtener si no mal recuerdo un pacto de vida en el cual pues bueno clorín de va a ganar un 20 por ciento de crítico con lo cual está bastante bien y en ese sentido va a ella general como va a generar ese pacto de vida no lo sabemos no sabemos que está agregado ahí para que funcione con otro personaje que puede que sea así de wine pues tienen cierta relación y amistad en la historia entre comillas debería haber sido con el otro personaje pero bueno fin entonces va a tener un bono del 20 por ciento año crítico en al haber consumido cierta cantidad de pacto de vida que aparece como gol pero es el pacto de vida que probablemente arlequino también tiene por eso decían en su comentario en algún momento que podría tener cierta relación con el equino pero al final parece ser que no ha sido de esa manera y sí que va a tener relación a tanto al equino como se como clorinde con en este caso al equino bien por ahí vemos esa parte lo cual viene bastante bien esto no estoy cien por ciento seguro ahí dice talento puede que sea de su talento base o sea su segundo talento base recuerden que todos los personajes traen dos traen dos y aparte traen el talento del mundo bien pero en su c6 dice que va a cuando apuñala hay un ataque coordinado lo cual quiere decir que probablemente sea un ataque extra o que sea algo similar a lo que hace chorica y cuando hace un ataque y coordine cambie y pegue otro personaje podría ser no lo sé solamente estoy especulando bien ahora por el otro lado chicos tenemos a sigue wine vale que en este caso nos habla de que va a tirar una especie de burbuja las cuales estas van a ir con el tiempo tirando burbujas de agua o tirando gotitas de agua y se van a ir haciendo más pequeños al hacerse más pequeña pues obviamente menos probable que le peguen a los enemigos con lo cual también va a afectar a que se pueda lograr conseguir el pacto de vida en este caso nos comentan que con la c1 probablemente sigue wine va a terminar de que sus burbujas no se hagan chicas y no se queda el mismo tamaño con lo cual va a ser más probable que le peguen a los enemigos no sabemos cómo va a ser el tipo de agua que tire sabemos que es un personaje en este caso de arco con lo cual probablemente el arco que venga con ella sea probablemente de cómo se llama el pacto de vida al igual que el arma también probablemente de clorín desea pacto de vida puede ser no lo sabemos todavía y en este caso ella va a trabajar con la mecánica de vida entre más el pacto de vida tenga ella más probablemente va a curar con lo cual estoy muy seguro que va a generar muchísimo pacto de vida de alguna manera porque al parecer ella va a ser el soporte que va a estar regalando pacto de vida cuando se recojan esas gotitas que vayan tirando las las como se llaman las burbujas que ella genera y nos dice va a generar una burbuja las cuales hacen más cada vez más pequeña lo del tamaño de segundo ya lo comenté la burbuja de agua arrojarán gotas de agua las cuales al recolectar las y esto está entre comillas lo digo porque depende la depende la interpretación nosotros de quien lo lea y depende la interpretación al final de cómo se juega en el juego así que tómenlo con pinzas con lo cual las burbujas cuando tú las recojas van a darte un pacto de vida qué porcentaje no lo sabemos puede ser un chico muy grande puede ser bastante suficiente y aquí es donde yo comentaba en hace un momento que probablemente pueda volverse un soporte de arlequino yo platicaba con mi amigo virtual que lo veo raro que la pongan como soporte de en este caso arlequino porque bueno en historia no tienen contexto pero él me dijo afectadamente la historia sale por el caño cuando entra el personaje al final la historia no refleja como tal no refleja la habilidad del personaje y me comentaba el ejemplo por ejemplo de la mamá de ganjo y el nombre pues en ese caso no tiene relación con la mamá y tampoco tiene conciencia por lo cual pues sale por concianio pues bueno tampoco tampoco sale por ahí el asunto pues bueno puede ser que en ese sentido si termina funcionando con arlequino tómenlo con pinzas con lo cual pues bueno esta es la información y ya por último para tener vídeo si no se ha enterado al día de hoy vamos a tener como ya dije en otro vídeo el nuevo abismo el cual nos va a dar 600 proto gemas aproximadamente y al parecer son ocho pisos cómo va a ser el nuevo abismo no sé lo estamos esperando con ansia precisamente porque es un cambio nuevo y refrescante por lo mismo y obviamente lo vamos a estar haciendo en vivo lo vamos a estar compartiendo con las diferentes personas que llegan a mi canal que saben mucho inclusive a veces más que yo y pues bueno ahí vamos a estar ayudando a la gente por si ustedes quieren participar recuerden que para que puedan ayudarles yo a hacer su abismo primero tengo que obviamente experimentarlo yo tener la suficiente experiencia y posteriormente podría ayudarles sin ningún costo hasta el día de hoy salvo que usted se suscriba comparta obviamente ganar mis vídeos venga al canal participe etcétera ya si usted siente que me debe algo entre comillas porque tampoco les estoy pidiendo dinero y si quieren suscribir a la manera de pago para apoyarme como medio de agradecimiento pues bueno ya será cosa de usted así que nada chicos recuerden también antes de irme que tenemos un sorteo para el día martes que sería el día 23 vale en el cual en la noche a las 10 de la noche ahora méxico vamos a tener un sorteo de dos bendiciones lunares y el próximo mes vamos a tener dos bendiciones lunares y un pase de batalla así que chicos solamente para aquellos que estén suscritos de pagar pues tendrán la oportunidad de ganar una bendición o a lo mejor el futuro pase de batalla yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima espero haya gustado esta información y probablemente el pacto de vida se vuelva una de las mecánicas naturales que vamos a ver a futuro en muchos y varios más personajes así que tampoco la tomen a la ligera ni tampoco la toma fuerte hablaremos de ella más adelante ya cuando tengamos al equino y otros personajes que compartan pues básicamente esta mecánica y ya la tengamos entre los juegos podríamos decir si sirve no sirve valorarla y demás yo subir ahora sí me despido y nos vemos bye